Hola amigos, ¿cómo están en el día de hoy? Bueno amigos, aquí estamos reunidos un grupo de amigos, un grupo que vamos a ser influenciados. Estoy dando una introducción de lo que vamos a hacer en este canal para que todos estén pendientes, para que todos se suscriban, para que todos nos sigan. Por acá abajo están apareciendo nuestras redes sociales porque ya ustedes saben, a esto hay que influirle. Bueno, aquí les voy a presentar. Bueno, yo, yo, yo me llamo Camila Lomar, soy cantante de música popular, me puedes seguir en redes sociales. Camila Lomar, ahí tú les aparecen. Y bueno, no sé cómo se llama. Hola, ¿qué tal, parceros? Soy Fabián Díaz, ya el amigo nos dijo que van a aparecer aquí en nuestras redes sociales. Les presento a El Coquetín. Hola, mi nombre es Cien Restrepo, me dicen Coquetín. Y vamos a estar preparando lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Bueno chicos, el video de hoy se va a tratar de más o menos, ¿qué es? Sellar. Preguntas incómodas o reto. Aquí la señora que va a estar acá atrás va a ser la voz encargada de hacernos unas preguntas muy fuertes, más o menos, o algunas veces relajadas. Exactamente. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno muchachos, aquí vamos a hacer pues el chin champú para ver quién es el primero que va a hacer la pregunta y ahí para abajo. Entonces comencemos. Uno, dos, tres. Chin champú. Empatados, empatados. Empatados ustedes dos. Sí, ustedes dos hacia arriba, entonces es un empate. Es un empate. Listo, otra vez. Uno, dos, tres. Chin champú. Primero, el primero, otro. ¿Por qué la mayoría de los hombres son tan infieles? Yo creo que no es que los hombres sean infieles, sino que los hombres se dejan pillar más fácil. Lastimosamente, sí. Lastimosamente. ¿Algo por agregar, Camila? No, yo estoy segura que los hombres son más infieles que nosotros las mujeres. Bueno, pues. ¿Qué se siente cuando se las hacen a ustedes? ¿Qué se siente? Nada, pues muy triste. El duelo, uno lo vive, uno trata de salir, de divertirse con los amigos. ¿Cuál es el principal motivo para ser infiel? Es que no le den lo que quieren. ¿Por decirlo así? ¿O por una pelea? Goloso. 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 Next. ¿Alguna vez has hecho un tri? Hasta luego. Pregunta incómoda o reto. Pregunta incómoda o reto. Reto. Bueno. El reto se lo dejamos ahora al final. Ya sabemos que él tiene un reto. Entonces, sigamos con el video. ¿Les gusta mucho el 69? Reto. O sea, yo no sé, digan que sí. O sea, el 69 es rico. ¿Él quiere su reto? ¿Él no quiere decirlo? O sea, ya lo dijo. O sea, cuando uno dice reto es porque sí le gusta el 69. O sea, no siendo más. No, dije el reto. Yo no le escribí la pregunta. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Hácelo en un cine. Vio Goloso. Siempre ha sido eso. ¿Sí, sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vio. Yo estoy así, yo estoy así. ¿Qué es lo más raro que has hecho en la cama? ¿Sexualmente hablando? ¿Asexualmente hablando? Ah, ya, porque yo he hecho muchas cosas en la cama. ¿El helicóptero? ¿Eso sirve? Sí. ¿El helicóptero? Si no, ¿la sabes? ¿Cuál es el helicóptero? En un video más adelante, me las enseño. ¿El helicóptero? ¿Cuál es el helicóptero? ¿Se no sabe? Ay. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. ¿Intermedio? ¿Por otras? ¿Por otras qué? Por atrás. Ah. Ah, por atrás. ¿Cómo? ¿Camila? Venga, yo le oso bien. Eso no puede decir así. Dice, por atrás. ¿Camila, por atrás? La pregunta. No, no, pero no. ¿Le tocó? ¿Le tocó? ¿Le tocó qué? No, pues estoy diciendo que no, nunca. Que no, o sea, no, no. No, ante los ojos de Dios, no. Y por adentro. ¡Woo!